Vamos a empezar con el caso ocurrido en Chincha, nos vamos para el sur, ¿no es cierto? Unos delincuentes asesinaron a un periodista, ¿y por qué? Pues por resistirse al robo de sus pertenencias. Todo esto ha sido captado por una cámara que gráficó el accionar agresivo, altamente agresivo, de los criminales. La historia la trae esta vez nuestro compañero Nicolás Celín. ¡Vamos! ¡Ven a enterrarse, ¡lo matan! ¡Critia, mi hija! ¡Critia! ¡Critia! Ya vieron, me llamaron y me dijeron que estaba muerto. Lo mataron, joven, ¿cómo van a matar así como si fuera un animal? Mi esposo me llama y me dice, ya salí del banco. Y yo le digo, amor, ¿dónde estás? Y nunca me contestó de ahí. Nunca me contestó, me contestó. Le devolví la llamada y el celular apagado. ¡Hijo! Bueno, antes de darme a ser mi alcohado. ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime algo! Ya cuando regresemos. ¡Dime algo! Criminales que acabaron con la vida de un hombre de bien. Un asesinato que ha traído consigo miedo y terror en la ciudad de Chincha. Las cámaras pudieron retratar la agresividad con la que atacaron estas hienas. Dos delincuentes que en ese momento fueron capaces de todo. Y el simple hecho de conseguir su preciado botín. Dinero que le costó la vida a otro ciudadano peruano. Cristian Violeta Molina tenía 40 años. 17 de ellos lo había dedicado a su amada profesión. Salió egresado como comunicador de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Y siempre se esforzó por ser un periodista conocido de la zona de Chincha. Un hombre que normalmente siempre buscaba el bien de su comunidad. El 24 es su cumpleaños de mi hermano Robinson, el que dio en la entrevista. Ahí era nuestra reunión. Y el 28 era de mi otro hermano, que también nos íbamos a reunir, porque es su cumpleaños. Nosotros nos reuníamos el 2 de septiembre, es su cumpleaños de mi padre, que cumple 70 años. Y ahí habíamos hecho planes. Un profesional a toda honra. Otra de sus pasiones era ser un gran deportista. Su amada bicicleta lo acompañaba a todos lados. Era uno de sus más queridos tesoros, con el cual había recorrido varias zonas de la ciudad. Cristian compartíamos el ciclismo con nosotros, nuestros hermanos. Salíamos tres a hacer ciclismo, yo, Cristian, su otro hermano, que es mediso, que son medisos. Entonces los tres y a unos amigos más en común, que salíamos a hacer ciclismo. Y también hacía deporte del fútbol, fútbol, soccer. Entonces sí, le gustaba hacer deporte siempre. Una persona bien activa, bien alegre y compartida siempre. Para él, lo más importante siempre fue su familia. Era el menor de seis hermanos, tenía un mellizo. Naturales todos de chincha, exactamente en el Alto Lorán. Se casó hace más de 15 años y producto de ese matrimonio, tuvo dos hermosos hijos, quienes hoy lloran su partida. Mi esposo nunca ha sido malo. Ha sido la persona más maravillosa de acá de Lorán. Mi esposo tiene bastantes amistades. Y yo le vuelvo a repetir, como mujer, como madre, como viuda, porque me quedo viuda. Que haya justicia para mi esposo. Que la muerte no quede así, por favor, se lo pido con corazón. No, te lo pido. Dejo, mi esposo deja dos niños, uno de 18 y uno de 12 años, que era su cloncito de mi esposo. Y lo que me está pasando a mí, yo no se lo deseo a nadie. Muy aparte de su trabajo como periodista, para sus familiares siempre fue una persona muy correcta. Era amante de la carapulcra con sopa seca y muy amiguero. Una persona que no escondía sus emociones por nada. Correcto. Y un padre que defendía a su familia a capa y espada. Otro de sus trabajos era ser un personal de confianza del mismísimo dueño de la empresa de huevos La Calera. Un lugar en donde laboraba desde hace varios años. Y también, y así había hecho un nombre. Él trabajaba en La Calera. Él era chofer y hacía compras o sea, hacía esto. Un hombre que hacía confianza. No pasaba ni 20 ni 30 minutos que mi esposo me llame y me dice, ya salí del banco. Y yo digo, amor, ¿dónde estás? Y nunca me contestó de ahí. Nunca me contestó, me contestó. Le devolví la llamada y fue mi celular apagado. Y corrido todo chicha buscando a mi esposo. Y me dicen, señora, la han baleado a un maestro. Y era mi esposo. Mi esposo. Cuando he ido al hospital, mi esposa estaba muerta porque dice que ha muerto por el camino. Una muerte que aún causa mucho dolor en la familia de este periodista chinchano. Aquel día, Cristian Violeta Molina se encontraba estacionado exactamente en este lugar, luego de haber retirado una gran suma de dinero de un conocido banco de esta ciudad. En ese instante, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo comienzan a asaltar. Y al notar su resistencia, acaban con su vida de cinco balazos. Él era un joven carismático. No tenía enemigos. A todos le decía, sí, sí. Haz esto, Cristian. Ya voy. Cristian, eso tienes que traer. Ya voy. Renegaba, pero lo hacía. Nunca decía no. Siempre. Y yo le decía, hermano, cuídate. Cuídate. No, hermana, no pasa nada, me decía él. Y ahora está muerto, joven, está muerto. La vida de mi hermano no tiene precio. Quiero justicia. Decenas de personas llegaron hasta el entierro de quien en vida fue, Cristian Violeta Molina. Los familiares no encuentran consuelo luego de lo que ha pasado. Una pesadilla que se repite en esta zona del sur de Lima. Un lugar que se ha visto convulsionado por diversos crímenes que han manchado de sangre las calles de Chincha. Lo único que piden ahora es que la policía encuentre rápidamente a los asesinos de Cristian. Criminales que estarían también detrás de otros hechos de sangre. Justicia es lo que se busca por el asesinato de otro peruano, que nuevamente es una nueva víctima, más que la delincuencia que azota al país. ¡Papá! Gracias por ver el video.